Hola gente, quería mandar un saludo muy grande a toda mi gente de Kazajistán. Tanto yo y mi equipo de Image World como Music Action, queríamos mandarle un abrazo a toda la gente de Kazajistán, de la ciudad de Aris, que están pasando por un mal momento, y sepan que desde aquí de Argentina y de todos los países de Latinoamérica estamos aquí acompañándolos, porque este es el país del artista que tanto amamos y también lo tomamos como propio. Y sepan que estamos pendientes de ustedes y que los queremos mucho. Les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño y mi solidaridad desde aquí a toda la gente de Kazajistán y de la ciudad de Aris. Hola gente, bienvenidos a Music Action. Me han pedido mucho esta reacción de Dimash de la canción Ong y Pietra, en la segunda edición de los Juegos Europeos en Mink. Quería dedicarle esta reacción a todo el pueblo de Kazajistán, y expresarles todo el cariño que tenemos por su pueblo. Así que voy a dedicar este video de reacción a toda la gente de Kazajistán, y mandarle todo mi cariño otra vez desde aquí, desde Argentina. Los Dears me han mandado toneladas de mensajes para que haga esta reacción, así que vamos a cumplir, escuchar la actuación de Dimash, que siempre es un espectáculo. ¿Vamos a escuchar? Ladies and gentlemen, a musical composition, Olimpico, Dimash Kudaybergen. Ladies and gentlemen, a musical composition, Olimpico, Dimash Kudaybergen. Ladies and gentlemen, please welcome the European Olympic Committee's flag. Ladies and gentlemen, meet the flag of the European Olympic Committee. A musical Four, a musical musician, Olimpico, Dimash Kudaybergen. ¡Suscríbete! 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 ¡Sensacional! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Puede cantar lo que quiera! Es increíble la organización de este evento Tuve la oportunidad de ver la ceremonia No vi cuando cantó Dimash Para poder racionarlo junto con ustedes Me pareció increíble cuando prendieron la antorcha Fue algo muy hermoso También vi cuando tocó Igor Kutroy Él es un artista que siempre está con Dimash Haciendo cosas Muy talentoso No sé si esta fue la transmisión real Pero he notado un poquito flojo En el movimiento de las cámaras Estaban muy estáticas las cámaras Y me hubiese gustado ver un poquito más de la actuación de Dimash Hay un terrible artista tocando arriba de la escena ¡Por favor! ¡Por favor! Ustedes saben que no me gusta hacer comentarios negativos Ya sé que el evento no se basa en la actuación de Dimash Pero me hubiese gustado un poquito más de paneo Más movimiento Ahí enfocar al artista Haciendo una increíble interpretación Y se vio muchos momentos Esas personas de blanco caminando con la bandera Y faltaba más enfoque Más paneo Es solo una opinión Creo que el evento estuvo increíble Estaba re bien organizado Pero es solo un punto de vista No es para ofender a nadie Es solo lo que vi, lo que noté, lo que sentí Nada más La actuación de Dimash fue increíble Sabemos todos que puede cantar lo que quiera En cualquier género lo hace bien ¿Qué más se puede decir? Gente, espero que les haya gustado el video de ahí ¡Nos vemos en la próxima! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.